Este ejercicio tiene una particularidad, que no es en sí del ejercicio, sino de las funciones trigonométricas. A mí me dicen que hay el desarrollo en serie de Taylor de orden 4, alrededor de aquel valor de x, ese valor está en radianes. Y siempre que yo hablo de seno de x, este x, lo tengo que tomar en radianes. Es lo que se llama una longitud de arco. Esto para nosotros, para entenderlo un poquito mejor, a menos que todo el día estemos hablando de pi, pi sobre 2, pi sobre 4, esto para nosotros es 45 grados. Ahora, si para los cálculos, acá, utilizamos los grados hexagesimales para un valor de x, estamos metiendo la pata fiero. No, estamos equivocándonos mucho. Hay que trabajar con su valor en radianes. Yo ahora voy a hacer todo este ejemplo y voy a hacer una conversión. Voy a hablar de grados, pero ¿para qué? Para que ustedes se imaginen de que estamos hablando del seno de un ángulo de 45 grados. Y sabemos, entre otras cosas, que el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2, etc. Ahora, cuando les aparezca calcular un valor aproximado y se lo den en grados, nunca lo trabajen en grados. Trabájenlo siempre en radianes. Bueno, a ver, yo tengo que mi función f de x es seno de x. La derivada f' de x es coseno de x. f segunda de x es menos el seno de x. f tercera de x es menos coseno de x. Este menos es este y no cambia el derivado. f cuarta de x es... La derivada de coseno es menos seno. Con otro menos me queda más seno de x. Hasta ahí tengo las derivadas. Hago lo de siempre. Y las voy a calcular en x0 igual a pi sobre 4. Esto me queda. Seno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. Porque es el seno de 45 grados. Coseno de pi sobre 4, raíz de 2 sobre 2. ¿Se puede hacer con la calculadora? Sí. Pero a esta altura del partido, estas cosas las tienen que saber, para decirlo en criollo y fácil, de memoria. Si no, están rengos. Sigo. Menos seno de pi sobre 4, menos raíz de 2 sobre 2. Menos coseno, menos raíz de 2 sobre 2. Más el seno, raíz de 2 sobre 2. Si no lo pueden hacer con el calculador y se van a cansar de escribir decimales. Además de introducir algún error adicional. Bueno, y ahora vamos con el desarrollo. Yo digo, yo digo, el polinomio de Taylor, de orden 4, de seno de x, es alrededor de aquel punto, sumatoria desde i igual a 0 hasta 4, de la derivada de orden i, evaluada en pi sobre 4, dividido en factorial de i, por x menos pi sobre 4, perdón, pi sobre 4, no. Sí, pis sobre 4, perdón, a la i. Voy a hacer el desarrollo. Creo que se lee bien con este tamaño de letra. Porque después voy a hacer los cálculos aproximados con calculador y con esto. Para que vean qué bien que se aproxima. Esto me va a dar igual a... La función sin derivar, su valor numérico es raíz de 2 sobre 2 dividido factorial de 0 por x menos pi sobre 4 a la 0 más... La derivada primera en ese punto, raíz de 2 sobre 2 sobre 1 factorial por x menos pi sobre 4 a la 1 más... Más que más sería un menos por culpa de este, así que ya lo puedo poner. La derivada segunda es negativa. Raíz de 2 sobre 2 sobre 2 factorial por x menos pi sobre 4 al cuadrado menos raíz de 2 sobre 2. Sobre 3 factorial por x menos pi sobre 4 al cubo más... Vuelve a ser positiva. Perdón. Raíz de 2 sobre 2. Y acá me comí algo, ¿eh? 4 factorial. x menos pi sobre 4 a la 4. Pasándolo en limpio, me queda. Esto es 1, esto es 1, esto es 1, así que tengo raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por x menos pi sobre 4. Menos factorial de 2 es 2, esto dividido 2 es raíz de 2 sobre 4 por x menos pi sobre 4 al cuadrado. Menos factorial de 3 es 6, me queda raíz de 2 sobre 6 por 2, 12, x menos pi sobre 4 al cubo más... Factorial de 4 es 24, no, perdón, 4 por 3 es 12, por 2, sí, 24, por 2 es 48. Raíz de 2 sobre 48. Bueno. Y si yo quisiera utilizar esto para calcular el seno, porque esto es el polinomio de Taylor para seno, de un ángulo cercano a 45 grados. Yo lo voy a escribir así. A ver, ¿cuánto es el seno de 46 grados? Me voy a apartar un poquito. No puedo meter acá 46 y acá 45 y decir, ah, como está en la misma unidad, lo resuelvo y me da cualquier cosa. Tengo que pasar estos 46 a radianes. Si, bueno, si pi radianes son 180 grados, 46 grados serán x radianes. Me queda que x es 46 por pi sobre 180. Ese es mi valor de x. O sea, esto sería el seno de 46 por pi dividido 180. Y es aproximadamente, meto este valor acá. Fíjense cómo lo voy a escribir. El polinomio de orden 4, el seno de 46 pi sobre 180. Bueno, vamos a las cuentas. Raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2 por 46 pi sobre 180 menos pi sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 12, estoy con este término por 46 pi sobre 180 menos pi sobre 4 al cubo más, bueno, eso se lo dejo a ustedes, lo que sigue. Si ustedes hacen esta cuenta, el valor que les va a dar es muy aproximado real. Yo voy a hacer una pausa ahora para poner en el pizarrón los valores hechos con calculadora y hechos mediante la aproximación. A ver, acá en la parte de abajo yo puse para diferentes ángulos cuánto es el seno del ángulo hecho con la calculadora. me dan estos valores y acá el valor del polinomio calculado también para el equivalente en radianes de estos ángulos. O sea, como dato tuve que poner no 46 grados derechos sino 46 o 47 por pi sobre 180 48 por pi sobre 180 y hacer todas las cuentas. Los primeros 7 decimales son todos iguales o incluso 8 decimales ¿sí? Coinciden todos. Salvo acá para 49 y para 50 grados que ya hay más diferencia una diferencia mayor que es porque ya me estoy alejando de ese valor central del intervalo. Lo que vamos a ver en los próximos ejercicios es precisamente cómo saber una cota un error máximo que podemos llegar a encontrar cuando hagamos este cálculo referido al valor verdadero. Nosotros vamos a asumir como que el valor verdadero es lo que nos da la calculadora. Confiemos en la calculadora. ¿Sí? Bueno, la cota del error va a ser una cota a esta diferencia una diferencia máxima. ¿Sí? ¿Sí?